Y vamos a comenzar este webinar que tiene como objetivo aclarar si realmente es útil la certificación para un taller y después hablaremos concretamente del proceso de certificación de talleres de ESPIMA que se llama TQ y nos vamos a centrar en las características principales de la certificación para después concretar qué es lo que hacemos nosotros. Espero que sea de vuestro interés. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver las ventajas que tiene un taller por estar certificado. Como sabéis también hay muchas certificaciones en el mercado y qué claves debemos utilizar para elegir una certificación u otra. Vamos a ver a continuación el proceso nuestro de cualificación de talleres de ESPIMA y hemos pedido también a clientes nuestros que nos den su opinión para que todo el mundo la pueda conocer. Finalizamos cerrando el webinar hablando de nuevo sobre nosotros, sobre por qué elegir la cualificación TQ de ESPIMA y qué hay que hacer para acceder a ella. Sin más comenzamos con el proceso de certificación. ¿Qué es una certificación? Una certificación es una revisión del estado de situación en la que se encuentra una empresa, un producto. Ahora nos vamos a centrar en una empresa y nos vamos a centrar en los talleres. Por lo tanto, es un proceso de revisión del taller. Es un proceso sistemático que se repite siempre del mismo modo y que por ello nos permite comparar unas empresas con otras. Para hacer esa comparación existen unos estándares, unos requisitos, unos requerimientos que se contrastan en estas empresas. Y después de ese contraste se emite un veredicto. Es decir, el taller está certificado o no está certificado. Alcanza la certificación o no. Si alcanza la certificación se le otorga un documento, que es el propio certificado, que él puede exhibir a sus clientes y dar notoriedad a su negocio. Que no es capaz de pasar los estándares, entonces el taller puede aplicar un plan de mejoras que estarán indicadas en el propio informe de revisión. Y tras aplicarlas en un periodo de tiempo, más o menos pequeño, puede acceder a la certificación. Este es el proceso. ¿Qué ventajas tienen? Bueno, pues como he contado ahora mismo, lo primero es generar confianza en el cliente. Es decir, un taller certificado que puede servir su certificado, da a entender al mercado que hacen las cosas bien. ¿De acuerdo? Entonces, esa confianza se le puede dar visibilidad a nivel del taller, crear esos generales de comunicación y esa diferenciación hacerlas más claras en el mercado. Es decir, todo eso es de puertas afuera. Son beneficios de cada cliente. Captar más clientes, que estén más contentos, fidelizar los clientes. ¿De acuerdo? Y luego, a nivel interno, a nivel interno hay otra parte muy interesante de la certificación, que es abordar un conjunto de mejoras que le permitan incrementar su capacidad de producción y ser más rentable. Estas son las funciones, la doble funcionalidad de una certificación. ¿De acuerdo? Entonces, para un taller, a la hora de plantearse qué certificado elegir o qué modelo de certificación elegir, pues normalmente en el taller se hace estas preguntas que veis en pantalla. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el periodo de validez del certificado? ¿Con qué frecuencia vais a venir al taller? ¿Vale? En función de estos parámetros, pues, se suele decidir. Sin embargo, si utilizamos solamente estos tres criterios, estamos dejando fuera lo más importante. Lo más importante es qué quiero demostrar a los clientes, qué quiero demostrar a las compañías de seguros, a otras empresas. ¿Bien? ¿Y en qué grado yo quiero prosperar como taller, como no? Estas son las dos preguntas básicas que hay que hacerse. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque existen distintos modelos de certificación. Entonces, dentro del mercado, digamos que existen dos tipos fundamentales de certificación. Uno es más general, ¿no? Grupo. Más general, otros grupos son más concretos. Como generales, me estoy refiriendo a referenciales de tipo ISO 9001, que son certificaciones de calidad. Entonces, estas certificaciones aseguran la calidad que se da al cliente, ¿de acuerdo? Y es un referencial muy general que sirve para todo tipo de empresas, ya sea un taller, una tienda de muebles, una camisería. O sea, los estándares son idénticos. Lo que pasa es que luego hay que concretar en cada una de las empresas. Pero los estándares son genéricos. ¿Y qué ocurre en esa forma de concretar? Pues que cada uno pone el listón en un sitio. Y después se asegura que ese listón que se ha puesto es correcto. O se está cumpliendo. Eso es lo que hacen luego los tipos. Por lo tanto, ese es un tipo de modelos. El modelo ISO 9001 es muy potente. Nosotros estamos certificados en el 9001 en todo lo que es la formación presencial que da Svima desde hace unos 20 años. O sea, que nosotros confiamos también en él. Y luego están los referenciales, digamos, que son concretos del sector. Que están creados por empresas del sector. Como nuestro referencial de club de Svima. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me pregunto que quiero demostrar a mis clientes y partes interesadas. Pues yo puedo escribir un 9001 o puedo escribir un UTQ, por ejemplo. Y el cliente tiene que dar validez a la confianza que se transmite en los clientes. Lo que el cliente conoce de la empresa que está emitiendo. Y después, en el segundo lugar, ¿en qué grado quiero prosperar? Evidentemente, un referencial más general puede dar pautas de mejora muy generales. Un referencial más concreto puede dar pautas de mejora más concretas, más aterrizadas a la realidad de cada empresa. En el taller, en este caso. Bien, continuo. Nos habíamos quedado en que hay que hacerse dos preguntas clave. Una es que quiero demostrar a mis clientes y partes interesadas, compañías de seguros, empresas con las que podemos trabajar como taller. Y en qué grado, la segunda es, en qué grado yo, como taller, quiero mejorar en mis procesos, en mi rentabilidad, en mi negocio, en mi iniciativa. Y estas dos son las notas claves para ver la certificación con una utilidad clara, que es esa herramienta. Esa herramienta que al final es negocio. Bien, a través cliente, a través de clientes, bien, a través de procesos internos, mejora de internamiento. ¿De acuerdo? Entonces, si nos quedamos solo en lo que es una certificación, pues una certificación, en general, siempre nos va a diferenciar. Nos va a posicionar en el sector, en determinado modo, cuanto mejor es la certificación, mejor. Nos permite fitilizar clientes, dar un respaldo a cómo hacemos las cosas, recuerda la calidad. Y si vamos un poco más allá, plantearnos otras cosas, pues vamos a poder obtener más beneficios, que vienen siempre de analizar objetivamente y a través de expertos, bien, de acuerdo. Entonces, eso va a permitir mejorar la rentabilidad, mejorar la producción, hacer procesos más rentables y facilitar también el acceso a clientes co-correctivos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en este marco, en 2006, pues, de ESBIMAD se plantea crear el referencial cualificación de talleres de ESBIMAD. Se llama cualificación de talleres, en realidad es una certificación, pero se quiso diferenciar desde el primer momento a través del nombre, porque el objetivo de ESBIMAD puede, desde el primer momento, cualificar a talleres, es decir, hacerle capaz de mejorar su negocio, hacerle capaz de entender las claves que le pueden hacer prosperar sistemáticamente y progresivamente, según va evolucionando la tecnología y el mercado, la situación del mercado. Así es que ese es el objetivo y por eso se llama cualificación. Hay gente que pregunta que por qué cualificación. ¿De acuerdo? Hacer capaces los talleres. Entonces, en realidad surge, pues, con ese objetivo y parte de una necesidad que viene al mercado de transparencia, de qué ocurre en los talleres, qué están haciendo los talleres, cómo trabajan. Veíamos que había claramente dos formas de trabajar. Había talleres que estaban, en aquel entonces, ya moviéndose de forma más moderna, por así decirlo, y aplicando cambios y otros que no. Y había distintos tipos de gestión y había, pues, distintos tipos de talleres. Entonces, realmente existía esa demanda, por la parte de las compañías, sobre todo, y nosotros quisimos diferenciar a los talleres que hacían mejor las cosas. Y diferenciarles, pero no solo eso, sino transmitirles todos nuestros conocimientos, transmitirles el espíritu de superación, en el espíritu de análisis de su propio negocio y de potenciarlo, y para ello trasladarles nuestra experiencia y orientarles en qué línea deberían ir prosperando. En definitiva, impulsar sus negocios. Y por eso se crea el programa TechCood y ya llevamos 14 años en el mercado. Bien, ¿qué características tiene el programa? Bueno, pues, está dirigido a todo tipo de talleres de carcería y pintura, ¿de acuerdo? Además de diferenciar e implicar, que ya hemos comentado, pues, una de las características esenciales, muy reales y más potente del programa es una visita, la visita TechCood. Nosotros queremos diferenciar e implicar a los talleres, pero para eso es necesario conocer, conocer in situ, qué es lo que están haciendo. Entonces, la piedra angular de todo el programa es una visita presencial a las instalaciones, es una jornada completa de trabajo en la que se ve absolutamente todo, cómo está funcionando el taller. Ya explicaremos un poco más adelante, un poco más concreto, qué es lo que se ve, ¿de acuerdo? Pero ese conocimiento de taller de las personas, de los métodos, de su forma de hacer, es lo que luego nos va a permitir ofrecer un plan de mejoras detallado en nuestro informe, en el que vamos a aportar ideas de cara a solucionar problemas o, como he dicho, áreas de mejora, que ya lo vamos a hacer, acerca de su rentabilidad, acerca de la calidad que da en el acabado de los vehículos, ¿de acuerdo? Y acerca del servicio al cliente. Y mediante ese plan de mejora lo que se pretende es implicar al taller del niño. Por último, la validez del certificado que damos, que veis en la imagen, ese es un certificado nuestro, pues la validez es de dos años y la visita se repite cada dos años. ¿Por qué? Pues porque pensamos que un año es breve para aplicar según qué mejoras. Si las mejoras son sencillas, se puede hacer en un mes. Pero hay mejoras que implican cambios un poco más profundos en el taller, normalmente dirigidos a rentabilizar o a crear más capacidad de producción. Mejoras más importantes que en el plazo de un año, pues a lo mejor no se han podido abordar. Bien porque, bueno, porque cada taller tiene su situación, su momento. Y entonces establecemos un periodo de dos años para que se pueda adaptar más cómodamente al plan de mejora. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tipo de requisitos son los que pedimos cuando vamos a los talleres externares, evaluamos, procesamos? Bueno, pues son requisitos originales de CESBIMAR y son concretos a las realidades del taller. No son generales. Están basados en la capacidad de CESBIMAR y en su experiencia como gestor de talleres, de carretería y pintura. Y luego, en cuanto a su contenido, pues se revisan más de 230 puntos de verificación en todos los ámbitos del taller. Y luego, también, aunque se revisan esos puntos que, digamos, están concretados, es una herramienta que está abierta a la evolución de la técnica. O sea, nosotros vamos revisando esa herramienta y cada dos años vamos revisitando nuestros talleres. Siempre podemos ir ahondando en algo más para ofrecerles algún aspecto nuevo que me gusta. También tenemos dos características muy importantes en el TQ y es que es una herramienta que es configurable. Hay marcas de líquidos que nos piden revisar otros estándares, además del TQ, entonces también los incluimos. Somos auditores de sistemas en general. Y el punto 7 que veis ahí es revisado por personal propio con mucha experiencia en la empresa y en todos los procesos de talleres. Estas son, digamos, las características de requisitos de cómo son y de cómo se verifican. En cuanto a la verificación, yo cuando vamos a los talleres, pues como he comentado antes, hacemos una visita de una jornada laboral en la que vamos a vuestras instalaciones y revisamos todos los procesos. Aquí veis una imagen de la cadena de valor, cuando llega el cliente con su vehículo hasta que llega el cliente de nuevo a recoger el vehículo reparado, pues nosotros revisamos todos esos procesos. Cómo se le atiende al cliente, cómo se le atiende al cliente, cómo se le atiende al vehículo, qué información se recoge, hacia dónde va esa información, dónde va el vehículo, los procesos de separación propios, desmontaje, reparación de carrocería, pintura, montaje, revisión, de entrega, entrega. Todos esos procesos que van destinados al producto que es el coche y al cliente. Todo lo que es cliente. Además de eso, pues evaluamos todos los procesos de apoyo a esa cadena de producción, que son, pues como se gestionan las entradas, el recambio, los materiales, los consumibles, todo lo que aplica al ámbito del mantenimiento de las instalaciones, returación, documentación, todo eso. En un ámbito un poco superior a lo que es la cadena de producción estaría la organización de esa cadena, que lo vemos normalmente como el taller, cómo organiza las entradas, cómo distribuye, qué aspectos va controlando a lo largo de todo el proceso, todo ese tipo de cosas. Y luego a nivel superior estaría todo lo que es a nivel dirección, gerencia, cómo gestiona el taller el gerente, en qué KPI se apoya, cómo tiene esa información, qué fiabilidad le dan y qué tipo de decisiones toma al respecto. Cómo está organizado el taller en su conjunto y, en general, cómo funciona, qué resultados le dan. Todo esto se observa, se evalúa, se recoge información. La visita se desarrolla en un tono cordial, en una conversación, más que en un cuestionario que se va rellenando, donde también nuestros interlocutores pueden expresarnos sus inquietudes o si es algo que les preocupa o algo que quieran cambiar o nos piden alguna opinión. O sea, que es una conversación acerca del negocio también, ya a nivel género. Bien, una vez que hacemos la visita, pues, si el resultado es favorable, se otorga el certificado. Lo que veis aquí son nuestros logotipos de publicidad. Como veis, hay tres niveles con los que nosotros clasificamos los talleres con la venta y dos. Puede ser el taller bronce, plata y oro. Esas son las tres categorías que tenemos establecidas. Estas tres categorías están creadas para tratar de impulsar al taller a mejorar. Es, digamos, transmitir el espíritu político. Que quien es bronce quiera ser plata, quien es plata quiera ser bronce. Es una forma de promover, promover esa actitud de mejora en el taller a través del tipo de certificado y de la clasificación. O sea, que únicamente esta diferenciación, digamos, es para impulsar las mejoras. Después, ¿qué quiere decir que un taller sea bronce, sea plata? Pues, todas estas categorías aseguran, partida del bronce, asegura que el taller cuenta con todo lo necesario para garantizar reparaciones con calidad. La calidad en la reparación, digamos, es el foco esencial y primordial que pedimos y que exigimos a través de la revisión de una serie de requisitos al taller. También demuestra que el taller es legal porque previo a esa visita que hacemos al taller requerimos una documentación que está orientada a verificar que el taller está legalmente establecido y demás cuestiones legales. Después, un taller, por lo tanto, el bronce es legal y trabaja muy bien. Está buena calidad. El nivel plata va un poco más allá. Se mete más en aspectos organizativos. Tiene bien organizado el taller. Se preocupa ya un poquito más por el cliente, no solo lo mínimo, imprescindible, sino que mima un poquito al cliente. Maneja una serie de KPIs ya y digamos que se ha incluido y se ha preocupado por la gestión del propio negocio y por empezar a mejorarse. Y luego, el taller oro se distingue, esencialmente, porque es un taller innovador y hace una gestión integral de todo lo que debe ser el negocio. En cuanto a indicadores, se preocupa por los medios productivos, se preocupa por revisar cómo está todo, pero a ver dónde mejoramos. Y esta es la diferenciación de los tres niveles que tenemos establecidos en el proceso de cualificación de talleres de CESBIMA. ¿Qué productos entregamos tras finalizar la revisión de estándares? Nosotros recogemos toda esa información y después nos venimos a Ávila y procesamos esa información. El informe no es automático. Es automático porque recogemos mucha información y después la tenemos que tratar mediante un sistema automatizado. y hay muchas cosas que son puntuales de cada taller y que las tratamos de forma además de. Entonces, aunque nosotros, la visita informamos más o menos de un resultado general y de aspectos generales, por supuesto, antes de irnos, informamos de todo ello, pero el informe después llega al taller unos días a la tarde. Entonces, nosotros damos el certificado con el nivel que ha conseguido, en este caso tenemos un ejemplo de un oro, y entregamos un informe de mejoras que digamos que para el taller es lo más sagroso de la certificación, es de donde puedes traer lo mejor de la certificación, que es no solo dar visibilidad a mis clientes y que confíen en nosotros, sino que yo mismo también voy a hacer acciones para tener mejores resultados. Y estos son los dos productos. Además de eso, perdón. Me disculpa, hace un segundito, pero ahora sí te podría hacer una consulta que sí que nos ha llegado, porque estás hablando de las diferentes distinciones entre tecus, pues bronce, plata, oro, y bueno, hay una pregunta muy evidente, y es que un taller pequeño puede ser o puede alcanzar un tecuoro. Pues sí, un taller pequeño puede ser un tecuoro, porque lo que diferencia un oro de un plata y un bronce es su espíritu de innovación y de organización y gestión interna. Y eso puede hacerse, si cabe, mejor en un taller pequeño, más fácilmente en un taller pequeño que en un taller grande. Perfecto. No te interrumpo, continúa. Gracias. Gracias. Bien, pues los productos que queramos en el certificado, el informe de mejoras, que es lo más importante, desde nuestro punto de vista. Y además, claro, pues elementos que sirvan para hacer más visible esta certificación al cliente, a las compañías, a las empresas con las que queremos trabajar. Entonces tenemos una placa de fachada, entregamos una placa que se puede poner en la fachada del taller, y un logotipo que se puede utilizar en la artillería o en las opciones comerciales que se quieran realizar. Y estos son los productos que entregamos. Entonces ya la visibilidad que le pueda dar el taller, ahí tienes los medios y cada uno de su imaginación para poderlos utilizar. Una vez ya que os he explicado todo lo que es el programa de cualificación de talleres TECO de TESVIMAD, pues os voy a contar un poco más qué se evalúa, un poco más en concreto, qué se evalúa en el taller, en los talleres, cuando vamos a realizar las visitas. Bueno, pues, como he comentado, la visita es una jornada laboral, llegamos al taller, tenemos una primera entrevista, una toma de contacto con vosotros, y, bueno, pues establecemos un poco las pautas, contamos lo que vamos a hacer a la hora del día, nosotros vamos con una PDA o un cuaderno a tomar notas y llevamos una cámara de fotografía para sacar fotos y llevarnos información y evidencias de todo tipo. Entonces, la visita ya se realiza en un clima de confianza, hablamos con todas las partes presentes en el taller, es decir, el gerente, el taller, recepcionistas, asesores de cliente, las personas que preparan los vehículos y que utilizan los vehículos, que preparan los vehículos para que se entreguen, o sea, hablamos con todo. Y los aspectos que vamos evaluando, pues, este grupo de contenidos, las personas que realizan todas esas funciones, los recursos que se disponen en el taller, la atención al cliente, cómo se desarrolla, cómo se realiza, la organización de los medios, los procesos de intervención sobre el vehículo, como he contado, y la gestión. De acuerdo, entonces, en cuanto a personas, pues, por supuesto, qué formación tienen, qué capacitación tienen, hablamos con los reparadores, con los pintores, y les preguntamos cómo realizan sus procesos, por qué hacen una cosa, por qué hacen otra, por qué dejan de hacer otra. De acuerdo. Entonces, le vamos evaluando también sus capacidades, y además de eso, evaluamos las estructuras personales, recompensadas, además, pues, vemos, por supuesto, cómo es la organización del taller, la distribución del taller, de todas las áreas, si existen zonas de reserva o pulmones para el taller, dónde están los vehículos en espera, dónde tienen, dónde esperamos, puedan entrar en el siguiente paso del proceso, qué distribución tiene, qué instalaciones, qué medios en general. Y después pasamos a ver la parte de cliente. La parte de cliente es una parte muy importante dentro del taller. Entonces, vemos los espacios físicos donde se desarrolla la atención al cliente, qué facilidad es el exterior, ese sentido de comodidad para atender al cliente, cuándo llega, cuándo tiempo tiene que esperar, si tiene que haber un paro de esperar completamente. Las personas que están atendiendo o asesorando a los clientes, cómo realizan esos procesos, qué medios cuentan para ellos, si son informatizados, si no se recoge la información, si no se recoge, qué protocolos se siguen en esa atención al cliente y cómo revisa el vehículo, si no lo revisan, bueno, todo ese tipo de cosas. Y el cliente, como vuelvo a repetir, es algo muy importante. A nivel organización, pues, vemos cómo se organiza, ahora hemos recogido toda la información sobre el vehículo, sobre el cliente, en la recepción, pues, ya todo el proceso de la reparación se va a ir ganando. Es decir, si se valora el vehículo, si se valora los datos que tiene el vehículo para procesarlo después, cómo se gestiona el recambio, cómo se gestionan los materiales que se van a necesitar y todo lo que es la estructura general, si está bien mantenida, si se agregan bien los residuos, por ejemplo, si se cumplen con todos los requerimientos ambientales. Y después vamos concretamente a lo que son los procesos de reparación, procesos de intervención sobre el vehículo. Raquel, disculpa que te interrumpa otro momento. Un segundito. Sí. Porque es que justo nos ha llegado la consulta y es que yo creo que es el momento de lanzarte antes de que puedas lanzar. La pregunta va en la línea a nivel de estructura de personal. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, o desde el punto de vista de CESMAP, el requisito que pesa más en la certificación, especialmente si queremos obtener un TQO? Bueno, pues que esté formado, tenga formación, que la formación que tenga no es de hace 20 años cuando entro en la empresa y lo que he ido aprendiendo. O sea, las capacidades del personal. La formación no quiere decir tampoco que pidamos una certificación de formación que ha recibido por entidades externas. La formación puede ser también a nivel interno. La formación se puede gestionar de muchos modos. Pero lo que se exige son unas capacidades. Unas capacidades. Que sepa reparar bien, que sepa pintar bien, en el caso de los chapistas y los pintores. ¿De acuerdo? Y en la atención del cliente, que sepa atender bien al cliente. Muy bien, gracias. ¿Aquí? Nada, de nada. Gracias. Seguimos. En los procesos de intervención, son los procesos de reparación, pintado, montaje del vehículo. Pues es lo que nos centramos mucho, por supuesto. Porque aquí lo que vamos a ver es con qué herramientas se hacen todo ese tipo de trabajos, qué materiales se utilizan, qué procesos se siguen, los puestos de trabajo, cómo están organizados, si tienen los suministros necesarios y luego si están protegidos a nivel laboral los propios trabajadores para ejercer todo ese tipo de tareas para abordarlas. Y luego los servicios que ofrece en su conjunto. Es decir, además de reparar, pues también usos de mecánica, recalibroadas, servicios que ofrece. Más concretamente, pues en área de carrocería, pues todos los procesos. Ya nos metemos de lleno en cada una de las cosas que pueden realizar, de los trabajos que puedan realizar. Es decir, hay que estirar el vehículo, hay que subir en bancada cómo se hace ese trabajo de bancada. Hay que sustituir piezas, cómo se realizan las sustituciones, con qué máquinas, si se trabajan los plásticos, otro tipo de trabajos que se puedan realizar. Todo esto lo verificamos, lo cual quiere decir que todo ello sea esencial en todos sus aspectos para conseguir un determinado nivel. ¿De acuerdo? Son todos los aspectos que se evalúan. Después, al hacer la evaluación, pues la clasificación puede ser una u otra. Estoy hablando en general de todo lo que se revisa. En el tema de pintura, pues cómo se realizan todos los procesos. Igualmente, desde la preparación de los fondos, cómo se busca el color, cómo se realizan los procesos de lijado, del enmascarado. nos centramos mucho en el tema de las mezclas de pintura, porque es un punto, digamos, muy crítico a la hora de conseguir una rentabilidad en el área de pintura, que es qué material usamos, cuánto gastamos en hacer las mezclas. Y la elaboración de las mezclas es un punto concreto de control que verificamos siempre. Además de eso, claro, es la forma en cómo se aplican las pinturas, si los procesos son rentables o no. Una cosa va unida con la otra. Entonces, todo eso es lo que vemos en la pintura. Y finalmente, cómo ha quedado el clic. Y después pasaríamos al área de gestión. En el área de gestión, pues ya vemos qué KPIs se utilizan y cómo se utilizan para dirigir las mejoras o para hacer un presupuesto o nuestras previsiones de futuro en el taller. Si se plantea la estructura organizativa que existe. Todo eso es lo que usamos. Bien, una vez que hemos visto todo lo que es el proceso, os voy a hablar un poquito más de nuestros clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? Pues nuestros clientes son todo tipo de talleres de carrocería y pintura. Pues ha habido antes una pregunta sobre pequeño o grande, pues está pensado para todo tipo de talleres, da igual el tamaño, que sea grande o pequeño, que el taller sea marquista o sea independiente. Y del tema de organización, cómo esté organizado el taller, también es independiente. Son todo tipo de talleres de carrocería y pintura a nivel, digamos, individual. También se ofrece el TQ a nivel grupo, a nivel redes de talleres. Hemos trabajado, por ejemplo, con algunos fabricantes de pintura que nos han pedido TQ y que revisásemos, además de eso, en una misma visita sus estándares de marca. Entonces hemos integrado todo dentro del mismo producto y hemos hecho ese tipo de trabajos. Independientemente, se puede hacer el TQ a la red pues para ver cómo están unos y otros dentro de la red. También es algo que se plantean las marcas. ¿Cómo está mi red y cómo puedo mejorarla? Bueno, entonces, es tanto, está destinado tanto a talleres independientes como a redes de talleres. Y, bueno, queremos mostraros lo que opinan nuestros talleres acerca del sistema de certificación, de cualificación de talleres de TQ. Entonces hemos pedido a algunos de nuestros talleres si querían participar en este webinar y mostrando su opinión. Y hemos recibido tres opiniones que queremos compartir con vosotros. Primero, os presento a RIC Madrid. Hola, muy buenas. Soy Dionisio Cerdán, propietario de talleres RIC Madrid en Las Rozas. Siempre hemos tenido una clara obsesión por mejorar nuestros procesos y la calidad de los servicios ofrecidos a nuestros clientes. Por eso tuvimos claro que el siguiente paso que deberíamos de dar sería certificar nuestra empresa con un auditor externo específico de la postventa. Estar certificado nos ha ayudado a mejorar la organización de todos los departamentos del taller. Desde el control interno de los KPIs pasando por cualquier área de la zona del taller hasta algo tan sencillo como las peticiones de recambio. A nuestros clientes claramente les da y les genera muchísima más confianza dejar a reparar su vehículo en una empresa o en un taller certificado como es el nuestro. También nos ha ayudado claramente a diferenciarnos de nuestra competencia más directa y a ser más visibles en el ámbito de las compañías aseguradoras. Buenos días, soy Ángel Madroño de la empresa o del grupo Talleres Pedro Madroño. En la actualidad tenemos dos centros de reparaciones, uno en Talavera y otro aquí en Toledo desde el 2016. ¿Cuándo decidimos certificar el taller? Cuando pasamos de ser una pequeña empresa familiar en un local de 300 metros a un gran local de 1.500 metros y con una perspectiva de mejorar y de ponernos en manos de Cebimab desde la hora de replantear el taller cómo debía de estar centrado cabina, bancada hasta herramientas que se debían utilizar y cuáles eran las mejores del sector y sobre todo y lo más fundamental la formación de nuestros técnicos. ¿En qué me ha ayudado la certificación? Pues creo que en todo. Son los parámetros a seguir en la metodología, en optimizar tiempos y sobre todo en el trato en la excelencia de nuestros clientes. ¿Qué aporta la visita del técnico? Pues para mí es fundamental. Digamos que es el que nos pone en consonancia el trato que está recibiendo nuestro cliente al final. ¿Cómo acepto las mejoras? Pues con mucho gusto. Todo lo que sea mejorar y todo buscando lo que hemos dicho desde el principio. La excelencia en el trato de nuestros clientes. ¿Beneficios de estar certificado por Cebimab? Pues creo que el principal es que nuestro negocio sea eso, negocio. Este es al día en ya te digo en métodos de reparación y sobre todo la metodología de trabajo estar un poquito acorde a los tiempos que van pasando. Hola, buenas tardes. Soy Antonio Martín, el director de por venta del grupo Avanti Motors en Granada. Y la decisión que tomamos para implantar el proceso de calidad PQ de Cebimab fue gracias a su prestigio a nivel nacional e internacional basado en los mejores procesos tanto de reparación de carrocerías como de pintura. Eso nos ayuda a dar unos niveles de calidad a lo más alto que necesitan los clientes. En este caso nosotros hemos implantado una nueva, como veis aquí atrás, unas nuevas instalaciones para tener los mejores medios. En estos medios también nos ha apoyado Cebimab y nos ha aconsejado la implantación. Ahora estamos en procesos de riesgo laborales para que todo personal cumpla con los mismos. En el caso de la persona que viene técnica no solamente es un auditor sino que también nos aconseja en todos los procesos. Con lo cual, gracias a su experiencia podemos llegar a altos niveles de productividad. En estos procesos lo que hacemos es un plan de acción que vienen a ser evaluados anualmente, normalmente y con esos niveles de calidad podemos llegar a unas satisfacciones de clientes muy altas. Nada más. Muchas gracias. Bien, ¿qué hay mejoras que hemos constatado en los talleres? Bueno, pues muchas de ellas son visibles porque se refieren a reorganización de espacios, a hacer más fluido el movimiento de los vehículos en el taller para ganar productividad, evitar sanciones medioambientales y aquí tenéis por ejemplo un ejemplo de un taller que tenía un acceso tapado y no podía pelear más facilidad en el movimiento de vehículos, se le sugirió hacer una apertura en las instalaciones y ha mejorado el movimiento de vehículos y su productividad. En general, luego hay otras que no se ven tanto, pero bueno, que van llegadas a lo mismo porque el hecho de conocer bien el taller y ver dónde están sus puntos débiles o sus puntos de mejora nos permite dar opciones de generar opciones de mejorar su rentabilidad, equilibrar la capacidad productiva de que orientarles a que sigan otros procesos que sean más rentables, mejorar el margen de pintura, entonces todo este tipo de mejoras hemos ido constatando en los talleres. Además, normalmente en nuestros talleres muchos de ellos ahora la cosa está cambiando porque ahora es verdad que nos llevan muchos talleres que directamente ya vamos y son plata o incluso ha habido oro. Pero lo tradicional es que el taller ha sido bronce en un primer momento y luego han ido aplicando mejoras y han ido mejorando dando su nivel. De acuerdo, CESBIMAP lo que ofrece es la cualificación TQ como una herramienta de mejora para la imagen del taller, para la rentabilidad y para la calidad. ¿Y por qué CESBIMAP va a hacer eso? Pues porque CESBIMAP es un referente en el sector. CESBIMAP 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 360 de lo que es el taller porque estamos en una empresa en la que estamos haciendo diferentes cosas. No solo vamos a visitar talleres o de tas en lo que participamos en la formación, creamos formación, participamos en proyectos de investigación, escribimos artículos en la revista. O sea, estamos en constante renovación de conocimientos y eso nos permite, nos da una capacidad para orientar en la tallera las mejores que deba abordar. Por otra parte, el programa ATQ pues también ayuda a taller en dar visibilidad a través de nuestras redes sociales. Estaréis en los talleres certificados, estáis en nuestra web y sobre todo que a lo largo del tiempo de validez certificado ATQ contáis con todos los apoyos. Tenéis nuestro teléfono directo de cada uno de los técnicos que vamos a veros y en ese periodo de tiempo podéis realizar las consultas que queráis acerca de la certificación que se ha realizado y de las mejoras que se ha realizado. Entonces, esto es lo que TESBIMA concreta como servicio completo en nuestro programa de cualificación de talleres. Por último, ¿cómo obtener el certificado? Pues, lo cuento en imágenes. ¿Cómo obtener ¿Cómo obtener imágenes? TESBIMA Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya nos ponemos en contacto y os contamos todo lo que hay que hacer. Os pediremos una información previa, buscaremos una fecha en común que nos venga bien a todos para hacer una visita y todo lo que os he contado. Ir allí, realizar el informe y enviarnos el certificado y todo lo que es el informe de mejoras y los elementos de publicidad, de visibilidad de este club. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nuestro TQ habitual, el que realmente realizamos, es un TQ destinado a taller de carrocería y pintura y abordamos la mecánica desde un punto de vista de lo que es el apoyo que da taller de carrocería y de pintura. Pero también existe la opción de hacer un TQ de mecánica. También existe esa opción. Lo que ocurre es que normalmente el TQ habitual, con el que nosotros trabajamos habitualmente, lo que nos piden es de carrocería. Muy bien, nos vamos ahora con las nuevas tecnologías porque sí que ha llegado alguna consulta al respecto de qué sucede o cómo se certifica o cómo se tiene en cuenta aquellos talleres que son muy conscientes de los nuevos vehículos que circulan por nuestras carreteras, con este tipo de nuevas movilidades que estamos hablando y, en definitiva, que se atreven o que trabajan con vehículos híbridos y vehículos eléctricos. ¿Desde qué punto de vista afecta eso a la certificación? Bueno, pues, como he contado, en la certificación se analiza un montón de aspectos. Y también os he contado que el TQ es una herramienta que es adaptable a la evolución de la técnica y a la evolución del mercado. Todo eso sí que se evalúa, sí que se evalora dentro del TQ. Todo lo que hace el taller para mejorar se evalúa dentro de la herramienta. Por otra parte, el informe que entregamos es un informe muy completo que el taller puede utilizar para darse visibilidad, para comentárselo a empresas, a compañías de seguro. Y ahí, todo lo que son aspectos diferenciadores, servicios diferenciados que da un taller con respecto a otro, siempre lo recogemos. Siempre hay un apartado que se llama aspectos destacables del taller. Y ahí quedan recogidos todo ese tipo de cosas. Evidentemente, como os he contado antes también, un taller que apuesta por la innovación, por estar en el mercado, en lo que se mueve, realmente ese tipo de actitudes no es algo que va independiente. Pertenece a una forma de ver el negocio que es característico de un taller que funciona muy bien. Entonces, no es que se evalúe a la hora de decir, es fronzo, plata y oro, porque hay otras cosas, pero sí es un elemento que nos ayuda a valorar al taller en su justa medida. Desde luego, ponerlo en relieve en donde tenemos tu importancia. Nos insiste también, yo creo que has hablado sobre ello de manera abundante, pero sí que nos insiste en la visita presencial, que quizás es lo que nos diferencia. Entonces, desde tu punto de vista y desde el punto de vista de CESIMAP, ¿qué ventajas crees que aporta esa visita física, esa visita presencial que hacemos al taller de reparación? Bueno, pues la visita en este CESIMAP es el punto clave, o sea, es la diferenciación total. Porque gracias a esa visita es como conocemos realmente el taller. Y gracias a ese conocimiento real del taller, pues nos permite no solo decir que las cosas las hace bien o que tiene un nivel de plaza oro, sino además indicarle dónde debe mejorar, dónde podría mejorar, qué mejoras podríamos dar. Si no conoces el taller, es difícil ver algunas cosas. Es decir que en el fondo esto es una certificación, pero no es algo cerrado 100%, sino que siempre hay un margen en el que observamos todo es holístico, una observación holística del negocio y con la idea de poder ofrecerle la mejor idea para que mejore su mundo. Y si no se conoce, realmente si no estás allí, pues un día viendo qué es lo que hacen, es difícil ya ver determinadas cosas. Guau, pues esa es la frase sobre la que podemos incidir el diamante de la certificación de CESIMAP, es la visita durante una jornada completa al taller para comprobar cómo se trabaja, cuál es la diferencia de su sector, para posicionarse y aumentar la rentabilidad y los clientes en definitiva. Si os parece, me he quedado un par de consultas por hacer, Raquel, te las acabo de lanzar. Sí, perfecto. Y cerramos. Mira, una de las cositas que me ha quedado también es que has comentado que digamos que desde CESIMAP se marcó una hoja de ruta para implementar determinadas medidas y mejoras que vamos proponiendo y entonces sí que nos consultan que en caso de duda o de necesitar apoyo o ayuda, ¿se puede contar con los técnicos y con los especialistas en CESIMAP? Sí, durante la validez del certificado, cualquier taller tiene nuestro contacto directo con el técnico, no es vamos allí, nos olvidamos, nos damos un informe y nos olvidamos, sino que tenemos un contacto directo de nuestro teléfono particular y de la empresa. Y ellos pueden preguntarnos todo tipo de cosas, todo tipo de dudas que puedan tener acerca del propio informe y de las mejoras que se le indican y pedirnos opinión. Sí, nosotros les damos nuestra opinión y les asesoramos. Y esa opción la tienen durante todo el tiempo que duren el certificado. Hay muchos talleres que nos dicen, ¿qué tengo que hacer para seguro? Por ejemplo, pues, en el informe está, pero cualquier duda que tengan, porque muchos talleres, antes de que la inventaria era certificarse, quieren hacer cambios y se plantean. La dirección de talleres se plantea abordar los cambios para poder serlo. Entonces, volvemos a hablar, volvemos a ver el informe y les asesoramos a lo que necesitan. Muy bien. Voy con la última pregunta. Yo creo que sí que lo has comentado, pero entiendo que quien lo consulta ha llegado con el webinar un poquito avanzado y a lo mejor no lo ha podido escuchar. Si te hacíamos la consulta sobre si el taller pequeñito podía ser CQO, nos dijiste que perfectamente y ahora viene otro tipo de pregunta que es si el taller, o sea, si nos dirigimos a un taller que sea un concesionario oficial, un marquista o a cualquier otro tipo de taller. Yo creo que has hablado sobre ello, pero para todos esos asistentes que se han incorporado un poquito más tarde. Sí, sí, sí. Es para todo tipo de talleres, ya sea grande, pequeño, marquista, no marquista y da igual, como esté organizado, funcione, el taller está funcionando, pues ahí podemos ir a ofrecer el perfil. No existen límites físicos. No existe ningún límite. Cualquier taller puede, de carpintería y pinchida, puede solicitar. Tenemos asistentes desde Chile. Bueno, ya he salido hasta allí. Pero amigo Daniel nos sigue desbocando en Chile. Y tenemos de Panamá, bienvenidos a todos y muchas gracias. Pues un saludo a todos. Por vuestros ánimos. Nicolás, también es un fijo que creo que nos sigue desde Argentina. Y todos ellos, la verdad es que, si quieres, te lo leo literalmente. Quería felicitaros por el webinar. Ha sido de mucha utilidad, muy completo. Muchas gracias, un saludo y felicitaciones. Teresa, no sé si quieres comentar alguna cosa más. Estamos ya en el tiempo. Solo a dar unas gracias. Hemos diseccionado en una hora qué objetivos se persiguen con una certificación, cómo diferenciarse frente al taller no certificado, para poder mostrarlo a aseguradoras y que puedan valorar, además de los precios, pues también la calidad que da el taller y su intento de mejora. Cómo se posiciona frente al sector, cómo pueda incrementar el número de clientes, el personal que ve este esfuerzo y el profesional, como hemos hablado. Analizar objetivamente la actividad del taller desde una empresa externa, que es parte de lo que nos caracteriza. No tenemos una visión solamente de una parte del taller, sino una visión global con todas nuestras experiencias. ¿Para qué? Para mejorar la rentabilidad, que es lo que al final estamos buscando como empresa, porque es un negocio. La piedra angular de la certificación de talleres de CISBIMAP, que es una solución única en el mercado, como ha apuntado Raquel, es estar una jornada completa, mano a mano, con las diferentes personas que conforman el taller, para conocerlo, para comprobar cómo se trabaja, cómo analizarlo en profundidad y ofrecer un plan de mejoras, que es lo que realmente le resulta útil. Y nada más, muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Recibirán una encuesta brevemente para que nos apunten diversos temas, para que nos sigan en redes sociales, para que se suscriban a la revista. Y si quieren conocer toda la investigación de CISBIMAP, no pierdan arroba CISBIMAP en todas las redes sociales. Muchas gracias y hasta otro día. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.